Es una emoción enorme, es un gran honor poder estar acá, poder conocer al alcalde de Lima y poder estar con todos los deportistas. Estoy muy feliz y muy agradecida por todo. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los objetivos personales? ¿Qué es lo que se viene para ti en cuanto a la preparación y a todo lo que te vas a atrasar de aquí en más? Tengo el Mundial Open en noviembre, así que voy a tener que seguir entrenando para dar lo mejor. Y de ahí los Juegos de Playa Sudamericanos, me parece, en diciembre. Así que seguiré entrenando. Ahora, ¿para ti la experiencia de Toronto, digamos, era lo que tú esperabas o se dio algo más de lo que tú habías planificado como objetivo? Toronto fue una experiencia inolvidable. Yo nunca pensé que iba a poder quedar en primer puesto, así que fue una gran sorpresa. Yo pensé que iba a quedar tercera, máximo, pero se dieron las cosas, es que muy bien y gané, así que fue una sorpresa increíble. Además, ¿qué le sacaste la medalla a quienes normalmente son las favoritas en figuras? Sí, la de Estados Unidos y la de Canadá son las mejores en el evento que yo hago, que figuras. Y no les fue muy bien ese día, a mí me fue espectacular. Y nos sucedieron las cosas y tuve la oportunidad de ganar la medalla de oro. ¿Qué representa para ti todos estos reconocimientos? Parece que no se acaban los reconocimientos para ustedes, los que han conseguido medalla de oro. Es un gran honor, está muy bien que valoren el deporte porque es muy importante para el país y sobre todo que los Juegos Panamericanos van a ser acá. Así que es para incentivar a las personas a que participen en el deporte y lo practiquen porque es increíble y es algo muy importante en la vida de cada persona. Y esto entiendo que te ha servido de impulso, ¿no? O sea, ahora entiendo que quieres más cosas. Sí, voy a seguir entrenando. Bueno, como siempre, ojalá me haya alguien en el mundial y estoy preparándome para los siguientes Juegos Panamericanos en Perú, en Lima. Con 18 años tienes un tramo muy largo todavía en cuanto a tu carrera se refiere. Sí, generalmente tú estás en tu punto máximo a los 26, 27 años, así que tengo un largo camino por adelante.